con nuestro compañero Ángel Iraeta. Hoy hubo protestas frente al Parlamento y también hay sesión plenaria este día. Ángel, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Inglio. Un verdadero gusto saludarte a esta hora de la tarde. Hoy es la sesión plenaria ordinaria número 90. Básicamente no tiene mayores contratiempos. La misma es más que todo de trámite. Un par de decretos de las comisiones se han aprobado en este momento. Pero sí lo que ha generado algún nivel de discusión es el hecho de que ayer el presidente de la República dijo que en el marco de la reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo hizo todo un contexto y al final le dijo a las personas que estaban ahí que si ellos estuvieran por más tiempo aquí en El Salvador incluso se podrían quemar vivos a los políticos salvadoreños. Veamos lo que dijo el presidente y posteriormente escuchemos las reacciones. Un periódico español le dijo, ¿ustedes imaginarían lo que pasara en España si tuvieran la tasa de homicidios de El Salvador? Hicieran una revolución, sacaran al rey y lo empalaran en la plaza pública. No tengo nada, me cae muy bien el rey de España, no tengo nada en contra de él. Pero digo, lo que hicieran los españoles si pasara eso, no lo aguantarían. En Francia, por una reforma fiscal, hay unas manifestaciones que han prácticamente desendido a París durante meses, los chalecos amarillos. Y les digo, si ustedes vivieran un día en El Salvador, créanme que quemarían a todos los políticos juntos. Bien, a raíz de estas declaraciones que diera el mandatario salvadoreño el día de ayer, los diputados han reaccionado. Sobrepasó los límites, ahora ya se volvió pirómano. Entonces yo creo que el presidente debería de medir su lenguaje. La constitución a él le obliga a tener la paz social y el bienestar de todos los salvadoreños. No estar generando el odio entre salvadoreños. Ya hay personas en la calle que debo entender que a más de algún diputado lo ha estado ofendiendo. Entonces él está generando odio en este país. Así que se le han llamado al aprendiz de dictador que tenemos en este país. De que debería de bajarle ya y que se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es gobernar bien el país. Hay un montón de memes que andan ahí circulando donde él sale del evento incendiado, ven llamas, porque él es un político también. Y después salen unos camiones llenos de fuego, ¿verdad? Que se está incendiando a todos. No creo que sea el discurso apropiado de un presidente, ¿verdad? Él está en el choque. Pero lo que refleja es su visión autoritaria, fascista que tiene. Y de eso se trata, a lo que hay que estar tomando las medidas para que no vuelva a repetirse el pasado. No ayuda, pero es una forma de poder buscar que la comunidad internacional no solo crea en un grupo, no solo en un solo órgano, sino que también vea a las dos contrapartes. ¿Es correcta la forma de expresarse de un mandatario? Ese es su estilo de expresarse de él. Nosotros no podemos tampoco seguir echando leña al juego. A una opinión dada por él, tampoco tenemos que venir y incendiar este país. Tenemos que ser mensurados. Por lo tanto, es una frase que al final no nos debe de alguna manera de venir y sacar el pan o salir con una frase más fuerte. Bien, Ingrid, amigos televidentes, cabe destacar que en este momento acaba de someterse a modificación la agenda. ¿Y qué es lo que va a pasar? Le vamos a pedir a Jorge Hércules que nos muestre parte del plenario. ¿Qué es lo que va a pasar? Que al menos el FMLN va a introducir tres piezas de correspondencia para que se interpele al ministro de Seguridad, al ministro de la Defensa Nacional, en relación a los hechos suscitados el pasado 9 de febrero. Además, se va a pedir también que se cree una comisión especial que investigue todo el hecho que se registró en esa fecha. Esto, lógicamente, podría desencadenar al final con alguna iniciativa que busque desaforar al presidente. Todo esto que está pasando aquí en el Congreso para el diputado Guillermo Gallego de Gana forma parte de una estrategia de los partidos mayoritarios. Es un guión de Arena y el FMLN en querer alargar lo del domingo 9. Y ellos creen que con esto están ganando respaldo, apoyo político. Lo triste es, como usted lo dice, que después de casi un mes de haber venido el requerimiento de antejuicio contra el diputado Quijano, hasta el día de hoy ni siquiera hemos leído el requerimiento. Bien, precisamente en este momento creo que la diputada Nidia Níaz va a hacer la introducción de estas piezas de correspondencia. Escuchemos parte de lo que va a decir la diputada. Solicitamos a... le pedimos al diputado Mario Marroquín que le dé lectura a la pieza 7A. Mucho gusto, señor presidente. Gracias, señor presidente. Donde vecinos y les dieron seguimiento en vehículos. El día domingo 9 de febrero, tanto el penal de la Policía Nacional Civil como el de la Fuerza Armada se concentró en lugares donde los miembros y diputados de los partidos políticos Arena y FMLN se encontraban concentrados, presuntamente para llevarlos por la fuerza a la Asamblea Legislativa. De ahí, que en ese mismo día, en un hecho sin precedentes, miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil se tomaron la Asamblea Legislativa. En una entrevista que realizó el diario El Mundo al diputado Reinaldo Cardosa, quien en ese momento se encontraba en el lugar, señaló, abro comillas, fui yo a reunirme con el director de la PNC, Policía Nacional Civil, y cuando yo estoy allá, me dice, diputado, disculpe, pero nosotros ya ingresamos y tenemos el control de los portones y necesitamos la llave del Salón Azul para poder entrar al Salón Azul porque el señor presidente va a hacer presencia. De lo contrario, vamos a tumbar las puertas, vamos a abrirles, cierro comillas. La orden, según afirma en la entrevista, provino del Ministerio de Seguridad, Rogelio, del Ministro de Seguridad.